En paralelo a su carrera política, el gobernador Samuel García Sepúlveda y su padre Samuel García Mascorro han incrementado su fortuna a partir de los ingresos en sus despachos. Se trata de una riqueza exorbitante que pasó de ganar 2 millones en 2015 a sumar más de 2 mil millones de pesos de entonces a este 2024, la mayor parte durante el período en que se ha desempeñado en la gubernatura. El despacho Firma Jurídica Fiscal Abogados, en el que los dos García son socios, tiene un despacho hermano, GMA Firma Jurídica Fiscal, creado en 2017, ambos bajo el régimen de sociedad civil. A esos despachos han llegado cientos de millones a través de contratistas gubernamentales, magnates regiomontanos y factureras, del mismo modo que ocurre con abogados del entorno del mandatario e inclusive estos últimos usando la red financiera de la organización criminal de los Beltrán Leiva. Los principales clientes de los mencionados despachos son empresas como Grupo Gentor, que preside Javier Garza Bufington, descendiente de la familia Garza Asada. También hay negocios del sector energético, constructoras y transportistas como Grupo Senda, que en las mismas fechas de su campaña a la gubernatura pagó a uno de los dos despachos 111 millones de pesos. Los datos mencionados forman parte de una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que ha logrado obtener informes en coordinación con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, que le llevan a establecer que al menos 427 millones de pesos proceden del presupuesto público. De esa cantidad, al menos 202 millones de pesos entraron al despacho a través de su ministro Mir, el principal contratista gubernamental en la administración de Samuel García, quien al hacerse pública dicha información, aseguró que se trataba del pago por un caso relacionado con un crédito fiscal y rechazó incurrir en actos de corrupción. El esquema de triangulaciones, sin embargo, ha sido identificado también con dos amigos cercanos al mandatario. El jefe de gabinete, Miguel Ángel Flores Erna, y su hermano, el abogado Marcelo Flores Erna, este último accionista mayoritario del despacho consultoría Léfinco. La Fiscalía ha identificado pagos del gobierno al proveedor su ministro Mir, de este a Léfinco y de Léfinco a dos redes factureras que a su vez han entregado al menos 5 millones de pesos a Marcelo Flores mediante el esquema de asimilados al salario. Una de esas redes consiste en un conjunto de empresas relacionadas con producción audiovisual y publicidad. La otra es la que manejaba Norberto Valencia González, el Socialitos, operador de José Rodolfo Villarreal Hernández, El Gato, ambos presuntamente integrantes de la organización criminal Beltrán Leiva, detenidos en 2023 con fines de extradición. Gracias. Gracias.